hola amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien estamos aquí nuevamente sólo que hoy sí mucha nos fue mal malísimo que el rato dije que ojalá que el resto de la tarde sea tan bonita como fue de la mañana la verdad que no se fue mal de veras qué pesadilla por dios santo muchas después de tanta alegría y siempre pasa eso y yo no se venían los votos y nosotros nos dimos cuenta por dios que me siento así con que asustaba porque de allá salieron los hombros pero no nos dimos cuenta que porque eso no saben quiénes eran quiénes eran no nos dimos cuenta y lamentablemente nos comenzaron a registrar pues que traían yo gracias a dios que cuando yo voy al trabajo yo nunca llevo mi teléfono y mi romero lo trajo también la mochila y de las adoncas se lo llevaron el machete nuevito que traía romero también se lo llevaron y lo que me siento mal pues porque hasta su amigo de graduación se llevaron se llevaron todo lo que digo fue que se registraron y hasta su amigas hay mucha para hacer que cuando nosotros yo cuando iba pero yo pensé que normal saliendo de parte de la avenida pero no fue así y realmente no como casi no me acostumbro a venir aquí casi no vi quién era y se fueron solo nomás nos quitó todo nos comenzó a hacer así que le diéramos lo que nosotros traían si vaya que no trajeron los teléfonos yo cuando voy a trabajo siempre dejo mi teléfono nunca lo acostumbro a llevar pero a ella le robaron su amigo de graduación y eso dice que mañana cumple un año pero en el maletín lo tenía porque yo me acuerdo que se lo sacó y lo echó en el maletín pero dice que lo cargaba puesto sabe no sé cómo fue lo tenías en el maletín roba es que en la mañana yo acostumbro a sacármelo siempre es que cada vez cuando voy a hacer algo voy a lavar voy a lavar o hago algo y yo siempre me lo saco porque me queda algo grande yo digo antes que lo voy a perder mejor lo aguardo ya cuando no hago nada me lo vuelvo a poner gracias a mi no me llevaron nada y ahorita venían a nosotros yo traía el azadón a Rosita me traía lo que es el machete y traía mi maletín también y salieron dos hombres y allá venían salieron pero yo nunca pensé que me iban a robar o que nos iban a hacer algo en qué cosas nos acercaron nos empezaron a reentrar y todo realmente ya me asusté yo no muchas pero cargaban armas cargaba no se dieron cuenta porque nosotros nos agarraron así ves y entonces me quitaron el machete a ella le quitaron el machete a mi el alzador y mi maletín también se... pero nos habló de una manera dejate que no se me olvida a mi de una manera bien fea demen o no sé y agradecer que no nos agarrares ay por caño yo en ese momento por dios que muchas pero si ya no sabía que hacer si gritar o quedarme callada porque neta que yo sentía un escalofrío yo no sabía hasta muda me quedé y muchos de ellos me conté más rome que le quitaran a su anillo y ella me perdió si porque y di a su anillo que de graduación la te cuenta y yo les dije que se quedaran ahí que se quedaran en orilla al cerco si pero nosotros venimos caminando así para que nos vengan a encontrar pues se vinieron si pues incluso yo me vine luego amigos para subir el vídeo yo siempre cuando vengo a grabar vídeos aquí me vengo luego porque subo los vídeos los vídeos acá son tardados para subir entonces por eso es que me adelanté yo con Dyson y me vine de un solo porque yo siempre subo los vídeos después de que salgo de acá y entonces hoy si mucho no fue mal como incluso hoy no tenía reservado vídeos que hicimos de ayer porque hoy estoy subiendo una vez al rato al ratito estoy subiendo ya me trasé con los vídeos entonces por ese motivo que esta vez si no fue mal incluso todas las veces yo a ella las mando primero no sé como saber que cuando toca toca y date cuenta lo feliz que estábamos y que va a decir tu mamá su papá es un recuerdo que le dieron con mucho cariño y para que solo ven no importa va que sea caro o barato pero que a alguien que venden uno le duele mucho y mucho menos uno de graduación yo creo que es de oro verdad es de oro cuidado 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 creo que mi hija realmente yo me da tristeza porque es algo que mis padres me lo regalaron con mucho esfuerzo ellos con alegría me lo dieron incluso mañana justo el año que ellos me lo regalaron mañana justo el año mañana justo el año que fue mi graduación ellos me lo regalaron con mucho esfuerzo me lo dieron me dijeron es por tu esfuerzo que has hecho ni siquiera esto te regalamos me dijeron mire esta vez mañana justo un año y ya no lo he tenido ya no lo tengo y eso es lo que a mi me duele es algo que yo tenía conservado para mi es un recuerdo que yo llevo que ellos me lo regalaron ay si porque vete que hay veces mis papás pues son unos también que cuando me regalan algo que sea con pruebas y lucha ellos vean mira como me consiguen algo para regalarme con mucho cariño y para que solo ven a otra persona y me lo ven a aceptar eso chicas muchachas siento que ahorita no me siento bien por dios nadie muchachas nadie incluso yo Isaías nos fue dejar y luego llegó vamos a ver que le pasó a la remedia venía cuando encontré a ellos llorando estaba ya y no hablaron nada no te hablaron va de un solo Isaías me fue a traer de nuevo yo vi normal yo pensé que saliendo de esa parcela no fue y no iban a la platicar pero cuando yo vi temen todo lo que tiene persona muchachas aquí esta bien silencio muchachas sin casaca mía me esta dando miedo vean todo aqui ah pero gente creo que se metieron por aca pero cuando nosotros ya no se dieron cuenta ya no hay un grupo no sabía que hacer pues ni si no sin casaca mía esta miedo me esta dando aqui ya me imagino es el miedo de ustedes vamos a ver por ahi como si como no puede ser o salite de vista ellos pueden regresar da miedo eso como es eso yo esta toda una mía seguro que en ese momento no sabía que hacer no no yo no podía y agradecer y que no nos agarraba y nadie vio esto para por lo menos sin reclamar las cosas fue por la niña y nos vimos yo no conozco a la gente de esta casa y no conociste nada o sombre no no yo casi como no te digo que yo no vengo aqui porque mi papá dijo que no estaba pues que vienes no lo vengo puch y camucha después de tanto le traes la felicidad y es lo que no me gusta ay no lo que me entristece fue su anillo si pues la roma es lo que mas le duele pues esta mas dolido por su anillo es un recuerdo muy familiar si pues porque imaginate yo se que eso es mucha gente diran que eso es material y si es cierto es algo que se vuelve a recuperar pero para mi me duele porque realmente mis padres me lo regalaron a mi tambien me costo pues mis desvelos y todo yo estaba feliz luciendo mi anillo yo con graduadas imaginas si si incluso yo he mostrado las fotos de ella que esta graduada y toda la gente lo ha felicitado por eso si no te digo pues y eso es lo que a mi me duele porque realmente tus papas con mucho esfuerzo se lo dieron y para que venga otra persona solo se lo vaya a arrebatar igual es el maletín donde venían los trastes del desayuno de las caseroas y chapa la cara si solo nos quitaban pues hay que saber que traíamos ahí solo nos quitaban y yo no podia hacer nada ahí no porque si no te hubiera ayudado capaz que me vieran pegado si nosotros nos vieran nos vieran a su puerta yo digo que tal vez nos hubieran hecho algo peor gracias a dios también que no nos hicieron nada y eso es lo bueno si pues en serio que no sabía nos quedaste en ese momento ya me imagino hasta uno de hombre se asusta y ya ustedes que son mujeres peores a cosas si gracias a dios que no somos que decepción por dios santo yo no se esta sudando esta desesperada porque voy a como va a llegar la roma a su casa y eso y los papas que van a decir el asadon y el machete todos se lo llevaron imagínate que era lo del papá tambien hasta el maletín el asadon y el machete nuevo que traía y su mochila y su amiga todo se llevaron varias cosas se llevaron ah ay yo no se quedaron alas grandes mmm que torcidura muchachas bien dedicando uno está pandos porque ya se estaban bien felices antes y cuando antes de venirnos allá y no se porque nos pasó esto bueno todos vamos a ver como apoyamos a la romelia entre todos muchachos hay que ver que vamos a hacer las cosas que llegaron pues tal vez nos ayudan a nosotros también o sea de parte por ahí entonces vamos a ver que vamos a hacer entonces tenemos que colaborar vamos a ayudar nosotros muchachos todo el grupo vamos a colaborar un poco por el anillo si si que no va a ser igual que su papá se lo vaya a dar pero de todas maneras lo va a recuperar pero lo va a tener y va a tener ese orgullo tengo un anillo igual pero será que no va a ser con el mismo que su papá venga si porque imagínese muchacha le dio el abrazo quien te lo entregó Romero tu mamá o tu papá el anillo me lo puso mi mamá imaginate y le dio el abrazo mija felicidades y pum le pone el anillo y hoy ah tu mera tengo una foto en mi casa de recuerdo ah muchachas esta duro eso por dios es una persona que también queremos mucho y nos pasa eso así que no no esta bien no esta bien no esta bien si entonces esta duro entonces eh de lo nervioso que hasta la cabeza me comenzó a doler por dios santa me imagino te lo asustado eso es un susto si me asusté si yo pensé que es normal pasar de ese hombre de ahí los dos yo pensé que de la parcera sin pena platicando iban platicando y cuando yo vi él que miedo y le quitaron la mochila ni tiempo le dio de quitarse la mochila muchas que bien dicen que por la mochila ellos por dios santo que llevan dineral lleva ahí uno en la mochila y que si trastes mucha cacerola de lo que comimos pero que comimos bueno si pues vamos a reunirnos ahí entonces vamos a bueno entonces vamos a llegar al final al final con este video espero que que todo se solucione vamos muchach si pues no quiero que digan que es mentira muchach esto no es show porque hay varias personas que piensan que es show y todo eso la verdad no muchach quien va a estar llorando de por gusto nadie y mucho menos mucho menos mucho menos poniendo eso del anillo imagínate no muchach hay que ser consciente hay que ser consciente hay que ser consciente que uno siente que habla con sinceridad ajá claro que eso no es solo un show pues si porque hay varias personas que dijeron que es incluso esa vez que donde lloró la romela dijeron que era show también por dios santo pero esa persona ya lo bloqueé ya sin casaca porque esas clases de personas si no esta bien incluso me dijeron que cada persona que comente mal que lo bloqueara incluso eso estoy haciendo ahora porque la gente ya me lo pidió entonces no por dios que no como va a ser eso bueno entonces vamos a ver al final con este video entonces nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver